Mire, entra ahora mismo a telemundopr.com, esto está bien reñido. Necesito que usted vote porque usted entiende que fue el mejor que lo hizo para usted en este talent show abierto. Los tres lo hicieron súper, yo por mí pasaría a los tres ya a la final, pero no son así las reglas. Uno pasa a la próxima ronda y esté en sus manos. Entra ahora mismo a telemundopr.com, ponga su teléfono en modo foto y pégelo ahí a ese QR code, lo que está ahí abajo de nosotros ahí. Pégelo ahí que lo va a llevar al link directo para que vote. Voy una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gane, digo quién ganó, quién pasa a la final. Vengo rápido, vengo ya.